Alexa, alto, Alexa, alto, 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 pausa, stop, Alexa, stop, alto, cállate, Alexa, cállate, cállate, Alexa, alto Chimierda de perro, no sirve pa' nada, entrola, vente, ven mami, ven Eh, creo que está desacomado este pedo, a ver Ay, ¿estás bien? Eh, ponte guapa, estamos en un video, pilas, 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 guapa, guapa, guapa Cúmate, cúmate, voltea, voltea la cámara, sonríe, sonríe, así, 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 no, allá, irá, sonríe, así, sonríe Ey, ey, mensa Pinche maje Me lambas, perra ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? ¿Qué estoy haciendo, güey? No lo voy a conseguir, güey Bienvenidos a este video, un video, pues, de corte, probablemente para algunos aburridos Es un video donde quiero agradecer, agradecer a todos ustedes El día de hoy vengo llegando de recoger esta computadora que ustedes me hicieron ganar Eh, bueno, entre ustedes y yo ganamos Pues quizá algunos no se dieron cuenta o no notaron este rollo de cómo me gané esta computadora Pues les quiero contar El ayuntamiento aquí de Culiacán hizo una convocatoria para, pues, diseñar el logotipo del 492 aniversario de Culiacán Y, pues, justamente participé Yo realmente no estaba convencido de participar Tenía la idea esta de que, pues, este tipo de concursos estaban arreglados y todo esto Eh, un amigo me animó Saludos a Alex Salazar, que es mi amigo desde la preparatoria En algún momento lo voy a invitar a grabar un video Sí ha salido en videos, pero en algún momento lo voy a invitar directamente a él Gracias por motivarme a hacerlo Eh, básicamente el ayuntamiento estaba solicitando que participaran diseñando el logotipo para esta celebración del aniversario de la fundación de Culiacán Pues participé Primeramente se hizo una convocatoria abierta para que todos pudieran participar Un jurado de expertos de la ciudad decidió elegir a los 5 que les parecieron mejores de los como 40 que hubo en la convocatoria Y a partir de ahí fue un concurso de likes donde, pues, ustedes me hicieron el favor de apoyarme con esos likes Quiero agradecer especialmente, primeramente, a las personas que están suscritos a mi Instagram Que los voy a mencionar especialmente El canal social se llama Los Mejores, justamente, ahí está, hablamos cosas Hablamos de todo tipo de cosas Contesto todos los mensajes Ahí estoy bien pilas Hasta el momento somos muy poquitos Somos 5, 6, 7, 8 Y yo, o sea que somos 9 en total Hay conversación, pues, casada entre nosotros Ahí platicamos seguido Constantemente estoy sacando plática yo porque generalmente la gente no quiere sacar plática Entonces yo soy el que busca la plática Y quiero hacer especial mención a Julissa Villarreal Juli Rivas se tiene en Instagram Ella fue la primera en suscribirse a mi Instagram Muchas gracias por eso Quiero mencionar a Aarón Martínez A la familia Martínez A Dair de Jesús Alonso Real A Ani Mede A Giovanni Reyes A Luis Daniel Luis Daniel Che Y a Iván Escalante La neta, quiero destacar esto porque, pues, son personas que se suscribieron a mi Instagram Para tener contenido específico de mí Contenido, pues, inédito Contenido que no subo a mis redes Ahí estoy subiendo fotos o lo que estoy haciendo, etcétera Como este es un video a agradecer Quiero agradecerles primero que nada a ellos Por este gesto Por estar siempre al cañón Y por, pues, suscribirse, etcétera No sé cómo abordarlo El chiste es que yo quiero agradecerle también a los que están en mi canal de difusión De Instagram también Porque ahí fue donde hicimos la dinámica para que me pudieran apoyar en este concurso Estuve regalando unas tarjetas de, pues, dinero electrónico Que regalé de Apple, de Spotify, de Amazon, de, de, etcétera Regalamos como unas cinco tarjetas, seis tarjetas Estuvo curado O sea, yo sé que no es una gran cantidad Pero la neta lo hice en buen rollo Y, pues, con el propósito de ganar este aparato Para tener una mejor plataforma Mejor equipo, pues, para trabajar La neta esta madre me va a ayudar un chingo La dinámica fue más o menos de que si llegamos a 500 likes Regalo otra tarjeta, ¿sabes? Otros 500 y regalo otra tarjeta Y así andaba con ese rollo Y la neta, muchas gracias, gente Por hacerme llegar aquí A donde he llegado En la plataforma YouTube A donde he llegado Pues en mis metas personales Porque también han estado ahí en eso Muchas gracias por apoyarme en los videos Muchas gracias por los mensajes que me mandan de apoyo O de aliento O de, como para, no sé Este, reconocer mi trabajo O, pues, simplemente mi personalidad Se siente perro Obviamente no puedo contestarles a todos los mensajes Así que este mensaje va dedicado para ellos Para todas las personas que me mandan esos mensajes De, pues, eh, güey, eres una reata, ¿sabes? Uno puede decir que no Que no es lo primordial Pero la neta Si ayuda y si llena un chingo ese rollo A fin de cuentas Pues, no es que se viva de los seguidores Como tal Porque, pues, es como un intercambio Entre el entretenimiento que ofreces Y, como verga lo digo Eh, güey, me trabé como bien gacho, güey Es un intercambio entre el entretenimiento que ofreces Y las vistas que te da la gente Que consume lo que ofreces Así que, pues A mí se me hace un buen trato Ey, Lola, ey Starling 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 Dame un abrazo de amor Por favor Eres una bebé Acuéstate Duérmete Ya, pues Pero, en fin Se agradece un chingo Al final de cuentas Aunque sea un intercambio Se siente bien perro Tener gente que valora lo que haces Que, que de verdad Incluso agradece Simplemente por el hecho de, de tu personalidad Porque los hace sentir bien Porque, no sé Les quita las penas de vez en cuando Y la neta Agradezco de corazón Todo lo que hacen por mí ¿Quieren? ¿Qué hago primero? Hago un, un unboxing ¿Qué haré primero? ¿Un unboxing de la compu? Sí, voy a hacer el unboxing A la mierda, ya Ya lo decidí en este momento Voy a hacer el unboxing De la computadora que me hicieron ganar, gente Esta es una MacBook Pro 2022 o 23 No estoy seguro Creo que 23 Porque trae el chip M2 Esta computadora me va a ayudar un chingo Se las quiero mostrar Vamos a hacerlo Lola, es un momento importante, Lola Debes comportarte, Lola Ya estás grande, Lola Yo también te quiero Pero no todo es juego Hay que chingarle la vida Tienes que verte bonita en el video Agarra el rollo Chingada madre, Lola Ay, yo pinche malle Ya me voy a lomir, pues Entonces vamos a hacer el destape El descajado El unboxing De esta computadora Esta madre me excita un chingo Cuando va saliendo así Ahí salió Y vamos a retirarlo de manera aesthetic Sale Porque como es una computadora aesthetic Tiene que retirarse de manera aesthetic Viene con un forrito aquí Yo ya la neta ya le había quitado esta caja Por fin es de revisar la computadora Cuando me hicieron la entrega Ahora vamos a levantar esta pestaña de aquí Que es la que libera la computadora Sale Se le quita esta madre de aquí Y ahí sale la computadora Ahora Esta es la computadora que nos ganamos Incluye un cable largo De USB-C a USB-C Incluye su manual Sus etiquetas Incluye un cargador Creo de 65 watts No estoy seguro Vamos a leerlo Quitamos las pegatinas Hostia Ya no lo finge Pero pues bueno Para eso es Y este cargador Es de 67 watts 67 watts de potencia Para cargar esta MacBook Pro Algunos ya lo conocerán Las computadoras Ten generalmente este cuadrito Que traen pues La clavija Esta clavija se puede retirar E incluso podrías cambiar Este adaptador Este adaptador viene Solo con fines de De poderlo cambiar Por el europeo O el sabes El japonés Pero pues a nosotros Nos toca el americano Y lo tenemos Y viene su banolito Con sus cosas Cable Y pues bueno Vamos a hacerle encendido A ver como luce el aparato Ahí les va Abrimos Y quitamos papelito Así luce la computadora Espero que no se esté viendo Ahí el reflejo de la luz Ahí está encendiendo Hola Te voy a poner videos De perros y gatos aquí De perros para que Hola ¿Cómo estás? Hello How are you? Hello How are you? Buongiorno Buongior Buongiorno Principeza Sale, sale, sale Saca tu guruguchi No lo entendí Y ya lo voy a quitar Porque ya no lo estoy dando Ya no lo estoy dando Ya no lo estoy dando Vamos a darle enter Y vamos a seleccionar Español Latinoamérica Sale Afganistán No, no somos de Afganistán Somos de México México No la vamos a configurar Configurar ahorita La vamos a configurar al ratito Pero pues Les quiero hacer aquí Un video de saludos Porque justamente En el canal de difusión Hicimos una dinámica Que surgió de la nada Donde dije yo Si este mensaje Llega a 100 likes A mil likes Le mando un saludo A todos los que leen like Y la neta Llegó a más de mil likes Y pues yo creo que es el momento Correcto para agradecerles ¿No? De que De una manera chila No sé Mandarles un saludo A cada uno de ellos A la vez les cumplo Agradezco Y esta madre ya Tiene más sustancia Pues Tiene más O sea O sea Ya es un agradecimiento Que lo pueden ustedes Palpar Pues o sea Les estoy agradeciendo Con un saludo Que yo sé que a lo mejor No es algo económico Pero pues es algo que Pues si le dieron like Es interesante para ustedes Así que Vamos a entrar aquí Al canal del niño Show Al canal de mis niños Y vamos a buscar Los likes No mames wey ¿Cómo voy a hacer esto? Primero le voy a mandar Un saludo Al que puso besito O sea Al que puso besito En el mensaje Que fue mi mamá justamente María del Refugio Alvarado A doña Galleta Le quiero agradecer Especialmente Por todo lo que ha hecho Ey si sonó en el audio Por todo lo que ha hecho Por mí A lo largo de mi vida Todo lo que me cuidó De mi infancia Con mis enfermedades De verdad Te quiero mucho Te amo Y de verdad Te agradezco mucho Todo lo que haces O has hecho por mí A pesar obviamente De los encontronazos Que llegamos a tener Como familia Realmente sucede Seguramente en todas Las familias Tú sabes que Que haría todo Porque estés bien Excepto ir al agua Porque está haciendo Mucho sol Pero muchas gracias mamá Fuiste la única Que dio besito En el mensaje Aquí está mira Fue la única Que dio besito Mi mamá Y después nos vamos a ir Con uno que puso El emoji de dormido Así un emoji de dormido Un saludo especial A JesúsF3007 Que es el que puso El emoji de dormido Saludón el viejo Uno puso una Puso una tortuga Melisa Muchas gracias Por estar aquí Quiero mandar un saludo especial Y un beso A Samantha Que su usuario es D.Samantayonbajo Que puso una cara enojada Yo no sé por qué Que te picó Que te hice Que te debo Pero saludos Después Yair González Quiero mandar un saludo No puedo mandarte un saludo Con nombre Porque no está tu nombre A Héctor Gámez Junior Otro saludón Muchas gracias Por estar en este video Etcétera Creo que voy a sufrir mucho Mandando este Haciendo este perro video A Osito Ellos enviaron Pobrecito Así vienen 518 Saludos de corazón Y después vienen Todos los likes Así normal La neta A los que dieron corazón Les voy a dar prioridad Porque la neta Se tomaron el tiempo De deslizar acá La pantalla Para poner corazón Ya después vemos Los likes así Pero primero vamos A por los likes De corazón que dieron Vamos a cortar este clipcito Y ahorita continuamos Que verguisa wey Nomás porque me gusta Cumplir mis promesas wey Pero la neta Son un chingo wey Ya no hayo que hacer aquí A ver Ok Aquí empezamos Un saludón a Gema Araceli Villarreal Saludones a Sánchez Jules Saludones a Cristian Ortega A Oviar Leiva Saludones a Víctor Domínguez A Tránsito Anguiano ¿Esa es el buro? ¿Qué pedo? A Yanet MJ Yanetcita 30 A Miguel Quinto A Quique 91 A la madre ¿Cuánto llevo wey? Yo no ni 10 wey Garibay Andrea Garibay creo Sopa Lord Sopa A Carlos JG A Sergio Velázquez A Luz Armas A Nelly Analiz Castro A Manuel Serrano A Jorge Soto A Zahid LS A Cristian Ruiz A HTTPS No mames wey NKLZ Que wepa wey Pónganse un pichinómeno normal wey Quieren saludos Si no sabes como Estoy harto wey A El Quintero A Albina Camargo A Josué Sarabia A Jorge Ávila A Roberto Carlos Roberto JM A Dilene GL A Diego Guión bajo a Punto No mames wey No mames wey Voy a omitir wey Los que no se puedan leer wey La neta los que sean imposible ¿Qué hago wey? No te pases de ver A Lupita Ángel O sea Mar 17 A Sebastián Gil A Luisa Podaca A Pablo L.E. A Martínez Prieto Martínez Prieto Martínez 09 Prieto Martínez No es el what? Sí A Sergio SP A Cristian Rodríguez A Andrea Durán A Quiquito Enrique Díaz Alexander Cota A Jesús Osuna A Pablo Molina A José Rodríguez A José Enrique 29 Dice aquí A Moquito Moquito A Damari Sánchez A Charla S.A. A César Martínez César MTZ.7 A Tania Álvarez También saludones Estef Álvarez Se tiene A Daniel A Daner Daner One A Alejandro 29.9 A Alfredo Palomares Coronado A WXLLY A Prip Méndez A Osvaldo Vásquez A Jesús Quiroz A Coque Coca de 600 Es un usuario Taperro un usuario ese Alexis Valenzuela A Daniela Contreras A Carol Gastelum La madre wey Voy a acabar mañana wey A Miguel Ángel Najera A Yareli Pérez A Isaac Lozano A Eri Rubio A Miguel Ángel Velázquez Ruiz A TJ Caché A Desconocido 33.44 Ok A Clarisa ABG A Gilberto Herrera A Eduardo García A El Toro El Toro Comedor Ángel Vida Vida Urrazaga Verga ese sí tiene su apellido y todo Pero está difícil decir A Marcos Parra Felipe Le mando un saludo también A Martínez Hernández A Pedro Valle A Ángel De Villela A Alan Arrasola A Miki Migue Junior 06 O 05 perdón Sebastián Ruiz Leiva A Montpaché Es muy difícil la neta mandar saludos a las gentes que tienen Ey, esta madre me sigue Wow Fresón A Daniela Burgos A Joel Valenzuela A César González A Juan Diego Belmares Pachuca A Enrique Díaz A Noemí Rodríguez A Jesús A A José José Ortiz Alejandro El Bellaco Boy A Leonel G. Lugo A Nicole Morales A Ronnie Flores A Ángel Hernández A Ángel Hernández A Manuel Cruz A Jaqueline Cornelio A Ana Guzmán A Gladys Del Ángel A Ángelo Rojas A Fernando Touki Valenzuela Bane Eduardo Montalvo Santiago A Carlos Eduardo González Nieves A Ale Texca A Manuel RQ3 A Karen Lacer La güera A Marco Guzmán Martínez A Perla Castillo A Óscar Adrián A Liz Fernández A Juiz Dix Juiz Dix Juiz Dix Ah, ok, ok Lleva barra esa madre Juiz Dix ¿Se explicó? BV Paloma A Giovanni Bea A RP Piolo Sánchez M A 16-22.0 A Paulina Pau Paulina 0-9 Adriana Ávila Ávila 35-48 A Lorena Lamas Arenas A Hernán Cebreros A Andrea Cebar A Andrea Hernández, perdón Casandra Martínez Anayansi Alaniz MSA O sea, Sainz 0-4-1 Algo así A David Ubaldo A McFly JM Luque X A Ángel Eldor Pancho A Ramírez Bruno Ramírez A Giselle Benítez A J.PoJP Juan Pablito Víctor Sandoval El Lugo Isaac Piña Perla Bravo Gael Domínguez Roely López Pérez Jimena Valeria Martel Sergio Adrián Junior Eh, güey, tengo que acabar estos 500 Alice García Lupita Barajas Diego Tindu Majo BH BCH, perdón Luis Márquez Isa P.PRZ Supongo que Pérez Daniel Vidal A Oliver OZBD21 Esteban Hernández Jacob Ramírez Pedro Mesa Brian Morales Díaz Paola Campos Oscar Ramón Borques Bojorques Wow, que difícil A Idali AP Adrián A Carlos Leo A Lupita A Lupita Becerril Hernández A Anil García A Marían Yepis A Iván ¿Cómo es usuario? A ver, yo te lo leo Es que a la verga Estoy quedando ciego, güey Iván M Yonbajo Yonbajo 13 A Gael Flores A Dimas 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 Mayreni O sea, Dimas Mayreni Ajá Tania Flores Mike García A Uriel Ruiz Paulina Urias Yajair Acosta Emilio Ramírez Alejandra Martínez Saulo ¿Saulo qué? Saulo Coelho Saulo Galindo Anthony CZS Gael A César Ibarra O sea, yo O sea, se tiene El usuario es César Ibarra Y arriba tiene yo A Vas a ver Edith Arellano También saludones Jonathan Iván J. Alan Valerio Andrea Martínez Yair Larry Lobstein Lobstein Míguez Guerrero Anthony E. M Moonlight Soy Moonlight Ok, está bien Isaac Gutiérrez Punto Isaac R1 Ana Karen 20-10 Tristan Cayela Tristan Cayela Sebas López Diana Torres Supongo Diana G4R Arely Guajardo Gian Armenta María Cuevas Jessy Alfaro Gabriel Parra Arenas Isaac Isaac Arenas Isaac Arenas Esa madre lleva Alburo, no Isaac Arenas Juan Sánchez Angie Zabalza Juan Torres Ruelas Elba Ruelas Elba Ruelas Elba Ruelas Ok, no, no sé No, no, no lleva albur Eduardo Alonso Ah, te perro Eduardo Alonso, pa Sebastián Velásquez Joel González Pato CG Carlos Hernández MFZE Steven Jordan Ronaldo Bernal 14 A José Manuel Castro Saludos también a Andrés Rojas TJS A M Así M J-I-M-R-U-V-S 28 J-I-M-R-U-V-S 28 M A Eliel Vega A P-G-David José Sazueta D-8 O D-B José Sazueta D-B Rafael Clark Iván Morghem 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 ¿Cómo se pronuncia ese pedo? Madeleine Rubio A Paola Vásquez A David Misael A Elizabeth Valiente Valiente Brave Así como la película de Brave ¿Sí me explico? Fernando Maldonado Ojeda Víctor López Víctor López 52 40 Danz Ramos A José Urias A Sweet Baby ¿Cómo dice aquí esto? ¿Cómo dice este pedo aquí? Duarte Baby Md.gaby Ok Marta Nieblas A Alexis García A Chesit Lerma A Diego Robles A Alejandro Merck A Brian A Sau Kawaraki A Jazmín Ibarra A Jos Martín A Jos Martínez A Eric Doleyal ¿Sí? Doleyal A Arad Hernández A Víctor Juárez A Humberto Martínez A Rafael MZ ¿Estoy grabando todavía, güey? Siento que tengo una hora aquí, güey En el que era en Rafael MZ, ¿verdad? A Uriel Muñoz A Omar 420 CF O CT No me alcanzo a leer A Rocío Durán A Galo Barrure Barrure A Jeremy Santiago A Tadeo Verdugo Verdugo, Verdugo Pudo haber un flip ahí, pero no Es Verdugo Jessy de Pérez Adrián González A Ale M Castillo A Carla VP A Brandon Martínez A Soy Benben Saludos el Ben A Raimundo Ruiz F A Edwin López A Mario Montiel A Mitch MTX A Jorge Treviño A Ramses SJ19 A José Lara A Larisa Ordóñez Hernández A Javier MR711 A Fernando Tortoledo A Tania Gómez A Jeff Tetemich A Jimena Yeh 73 A Meli Cepeda De Lira De Lira A Dafne Rivera A Luis Lira A Sergio Sevillas A Sebas PRZ A Emiliano AG A Andrea Ramírez A Toledo06 A Edgar Castilleja A Alma ¿Qué? Alma A-S-S No puedo pronunciar eso Alma Soto Alma Soto Pues A Kevin Gracia A Diego Medrano Saludones A Giovanni Reyes Saludones también Lo identifico a esos güeyes Siempre están en los lives y todo esto A Kali A Kareli Alder A Alan Cruz A Yaciel Sandoval A Martín Rodríguez Villa Anónima A 0919 Ok A Mel JM A Jesús Aguirre A Palmas SPJS A Albert Wills A Alan Bravo A Suarjas A Rosita Muñoz A Farida Lafita A Luis Gómez A Ackerman O sea Julián Julián Ackerman Irán Valle Pelone El Pelone 15 Héctor Rodríguez Daira Cabrera Yair Valdés Limón Cristian Bel Armando A Barraza Castro A Jazmín Camacho A Diana Kast Supongo que Castillo Anthony Fue O Fiu No sé A Chino González A Wendy Barra Al Rey León Saludos al Rey León Al Choncho A Alonso Real Con Z A Ángel Herrera A Joshua Arturo A José Villegas A Jorge Luis Dice 777 Bayardo Al Megasado Desertor A Jonathan Almaguer A Gustavo Jacinto A Rosaura Aguirre A Alexander Eh... ¿Qué? Trejo A la verga güey Son un vergal güey ¿Cuántos minutos llevo bro? 13 minutos de puro saludo güey Verga güey Voy a durar una hora aquí güey A Arturo Osuna A 385R A William Nevares A Sugei Peinado A Judy Castillo A ZS A ZS Y un bajo Y un bajo Ok A Lupita GCH A Jonathan SC A Jonathan Salas A Lecaro A El Niño Diablo El Baizabal Saludones Al Niño Diablo Que fue el que diseñó uno de mis tatuajes Y próximamente tendremos otro Gracias Saludones al César A Ian Roberto García Gainor A Esmeralda Mena Tornero A David Urbina A Luis Carlos A Beiro Cristiano A Christopher Camacho A Alondra A Loxis Mario Gael López A Yuser 10, 20, 12, 19 A Abelardo Portillo A Compare Bayo A Eduardo Castañeda A Lalo Mesa A Kevin Alexis A DNV A J22 A Alexis Villa Tu madre es un vergal güey Me estoy volviendo loco güey A José Pablo A Vanessa Molina A Carlos Zambrano A Eduardo A Ani López A Valdez Adrián A Lizárra Gacampa Luis A Andrea 999.Andrea A Beto Aldama A Daniel Leiva A Jorge Hernández A Sofía Ponce A Emiliano Jacobo A Noel Benítez A Paola CR A Alejandro Blue A Marilu Núñez Alejandro Blue Y Marilu Núñez Son diferentes Ok Saludos a los dos A Omar Méndez Un saludón A Jess Jess Jessy Loera Saludotes A Marco Antonio 17 A también a Kimberly Molina Me estoy travolta bien duro güey Moisés Medina A Emanuel 0609 A Alfred Esquivel A Carlos Montenegro A Gael Valdés La Rañaga A Ricardo Soto A Lidia O sea 952619 Porque se ponen esos usuarios Me tienen harto A Natalia Luna También saludones Berenice creo que se llama A Alecito Alias El Pollo A LVM 1245 A Benny González A Xavi Domínguez A José Carlos Armenta A Miguel Ramos D A Melisa Carolina A Manuel Cosquen A Alan Rodríguez A Kitsia Cuamba A Tadeo Vázquez A Diego Leiva A Abigail Olivo A DCS38 A Irlanda Piña ¿Cuál de la madre Cuál de la madre güey Cuántos faltan güey A Jonathan Meraz Sosa A Eliar ST A Néstor Daniel A Alexis XZ A A Ailin Saludones A A Ailin Saludones Que tiene XAYLMG A Angelito Prip A Emiliano 4435 A Víctor Camarillo A Van Gabriel A Alicet Ozuna A RGRG A Farid Verga güey Farid no tiene Tiene un usuario mucho Muy raro A Briseño también A TV07 A Chair Rodríguez Chair Rodríguez C Misael Burgueño Jorge Armando Contreras Verga güey ¿Qué estoy haciendo güey? No lo voy a conseguir güey A Saludones al Marcos Adriano O sea al Marcos Getón Saludones al Viejo A Ángel Villalobos A Beni Arellano Álex El Cochito Daniel Fausto 7 A Adri Loa Marisol 46 Saludones A Yair Valencia La Cabra 69 A Javier González A Francisca RZ A Cristian FC Compa OSC A Edwin Alexis Puente A Mario Fresita Que tiene Mario Torres TCA creo Aldo García Hernández Adrien Agreste 64 A Ani Mede Ani Med O Mede no sé A Darío Rivas A César GR A Adal Beltrán A Abel Alejandro García A Michael Betancur Martínez A Ernesto Mesa A Josh Rodríguez A Alejandra Alejapuntondras Ok De madre Gerardo Charles A Yaretsini Panivini Saludones al Viejo Siempre se la lleva seguido por acá Seguramente ustedes también Pero no todos los nombres se me graban Pues habrá unos más difíciles que otros Y entonces no todos se me graban Una disculpa pública A Yareli Enríquez A Maury Mendoza A RJCB12 A Daniela Delgado A Cassandra Córdoba A José Alfredo Aguilar A José Alfredo Aguilar Que perro A Jael Grant A Bet 177138 Saludotes A Jonathan Sánchez A Carla Mabel AO A Royce Luna Saludones al Royce A Rogelio Jiménez Tapia Te mando un beso en el pedorro A Emanuel 16367 Ojalá explote la bomba que tienes en tu usuario Porque está muy difícil tu usuario A Carlos Arce A Adrián Martínez A Brian DT40 A Pedro Rodríguez A tiene nombre Piloto Fórmula 1 A Baurimi García A Dairet Rodríguez A Nathalie Aguiluz A 260903 Y abajo 19 Saludones A Jesús Escobosa A Brian García A Johnny JP A Ahumada4588 A Anaí Neriz Saludos Saludones A Anaí Neriz Que he estado esperando este saludo Me manda mensajes y todo Diciendo Yo quiero inventar mi saludo Saludones a Anaí A Esteban Ávila A Brian de la Rosa A Zuriel Romero A José C.C.C.S.L. Arturito J2501 Saludones A Keren Juárez A Maite Alcázar A Valeria Pacheco A Maura Carrasco A Alex López A Karen Rojas A Adriana A Enrique Bernal Enrique.veh Que fue mi compañero de trabajo Gracias por estar aquí, Gallo A Melani Bastidas A J.C.Hair 4373 A La Vera Estoy bien ciego, bro Ey, solicito oftalmólogo Que me echen la mano ahí A Judith Elena A Dana Estrada A Gerardo Miramón A Alejandra Flores A J.G.J. Qué difícil, güey, leer, güey Tanto comentario, güey Hay nomás para que se chequen Lo difícil que es leer a veces los comentarios Y a veces se enojan porque Ey, no lees mi comentario, bro Tienes un usuario bien difícil de mencionar, pues El usuario es J.O.I.H. Y un bajo 788 A tu madre Jesús SSJ Saludones A Mili A Wizar Milagros Mili O sea Wizar Wizar Milagros Javier Escobedo A Oscar Mario A Salvador Sazueta A Noel Barbosa A Ratzel Vázquez A Carmen Ávila A Alex A Átzel Beltrán A Miguel Martínez A María O sea L.C.A.P.66 A Walbert Black A Jorge Abustamante A Flor Ramírez A Mauricio Alejo A David Oviel Rentería Meraz A Evelyn Luna A Marisol Armenta A Alejandra Fuentes A Ricardo Vallardo A Mari Pérez Perri A Leticia Morel 0 puntos Yo bajo 0 A Jorge Almanza A José Luis Murguía Murguía Esquivel A Alison Que tiene usuario No mames Ali A Luis Hernández A Gabriel Félix A Uri Torres A Alexis Arellano Saludones el viejo Enjalado A Gustavo Calixto A Osvaldo Gervasio A Raquel Pérez A Frank Frank Moxtezuma A Luis Zair Félix A Abril Rodríguez A Seba Robles A Víctor Insulza P A Lili Escamilla A Leonel Efraín A Jesús Ángel GR28 A Manny Que tiene usuario Mishka Saludones y besos A Angeli Ramírez Reyes A César Flores A Marisol Valenzuela A Jesús Mascareño A Ángel Traxa A Liliana Izaguirre A Alondra Cuevas Que se tiene Alo Así Alo Marcela Lizalde Béjar A Alan Medellín Y a Eduardo Yon Bajo N1 M A Eduardo Eduard XX Yon Bajo M A la Madre Ahí fueron los 518 Saludos Carga güey Son muchos güey Son un vergal güey Me faltan 900 Gallo Ok No quiero hacerles un desaire Pero son un vergal güey Ya me duele la vista un chingo güey Que les parece si hago un en vivo Cuando suelte este video Hago un en vivo A las 8 o 9 de la noche Del día que suelte este video Donde digo todos los demás saludos Que son 904 saludos Va a haber 904 saludos Mira controlo mi cámara con mi rostro ¿Te gusta? Ahí está Ahí quedó Bueno Les debo 904 saludos Ya di 518 saludos Vamos a estar haciéndose en vivo Mandando saludos a toda la gente A los 904 que le dieron like a este mensaje Espero que no me troleen Y vayan a darle like así masivamente A ese pedo Porque la neta no voy a lograrlo Este A menos que me dure toda la noche ahí Diciendo los saludos Pero Quiero que sepan que Los llevo Los llevo conmigo En modo de agradecimiento En serio Que se siente perro Tenerlos aquí Como mis seguidores Muchas gracias de verdad Aquí finalizo este video Y pues bueno La Loli y yo nos despedimos Vamos a cenar Sale Así nos despedimos Con permiso Buenas noches O sea que eso es el niño show Y ella es la Lola Así habla ella pues Ella es la Lola show La Lola show Ella se llama Acá arriba güey Ey 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 La Lola show La Lola show Sale Guapa 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 Comate Comate Voltea 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 Solríe Así Así No Allá Sonríe Sonríe Ey Ey Venza Que vaya Que pasó Mi niño Mi niña Bienvenidos a este video Un video Pues de corte Probablemente Para algunos aburridos Bienvenidos a este video Bienvenidos a este video